Hola amigos, ahora estoy en una huerta de Laoshan, montaña famosa situada al este de la ciudad de Qingdao, a unos 40 kilómetros de distancia. En esta huerta se cultivan muchos tipos de verduras. Hoy vamos a utilizar verduras frescas de este lugar para hacerles platos deliciosos. Hoy en la huerta he recogido una verdura muy fresca, azucena amarilla. Hoy vamos a hacer un plato delicioso con esta verdura fresca y carne de cerdo. Para esta arceta vamos a utilizar 100 gramos de carne de cerdo y 200 gramos de azucena amarilla. Además vamos a utilizar un trozo de puero y dos dientes de ajo. Estos son lo necesario para esta receta, azucena amarilla con carne de cerdo. Ahora vamos a trabajar un poco con los ingredientes. Azucena amarilla vamos a utilizarla entera, no haría falta cortar más. Ahora primero vamos a cortar el puero ajo en rotajas. Cortamos el ajo, los dos dientes de ajo en rotajas. Ahora vamos a cortar la carne en tierras. Primero en rotajas. Cortamos el ajo. Ahora vamos a cortar la carne en tierra. Ahora vamos a escaldar un poco la azucena amarilla. Dejamos cocer un poco hasta que rompa el hervor de nuevo. Este trabajo es indispensable. Sería necesario cocerlo un poco antes de cocinarlo. Ahora retiramos la azucena amarilla. Está listo el preparativo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora empezamos la preparación de este plato. Primero vamos a saltear un poco la carne. Ponemos unas cucharadas de aceite. Salteamos la carne hasta que cambie de color. Ponemos el puerro y el ajo. Ponemos el puerro y el ajo. Ponemos una pizca de sal y un poco de salador chico. Recorder un poco. Es una receta muy rápida, fácil de preparar. Está listo este plato. Un placer haberle hecho este plato delicioso. A azucena amarilla con carne de cerdo, un plato muy fácil de preparar. No te vayas. Pronto vamos a hacer la segunda receta de hoy. Cortar el puerro. Cortar el puerro en retonteles. Cortar el puerro en retonteles. Cortar el ajo en rotadas. Cortar la carne de cerdo primero entre panadas y luego en tierras. Cortar el puerro en retonteles. Escaldar la azucena amarilla. Escurir y reservar. Saltear primero la carne de cerdo. Luego poner el ajo y el puerro. Agregar la azucena amarilla. Reporber y contimentar. Reporber un poco y servir caliente. Luchas de Palmeja. Ahora estoy en la noche del periodo de nuevo a la provincia. Hola amigos, bienvenidos de nuevo a nuestro programa. A mi lado está Maestro Chen, buen cocinero de Laosan. Él va a hacerles la segunda receta de hoy. Este plato se llama gol con carne de cerdo. Ahora vamos a ver cómo va a hacerlo. ¿Cómo separar las hojas de la col? Primero deben cortar el tallo de la col en forma circular, de esta manera. Luego deben sacar el tallo. Luego sacar cuidadosamente las hojas de la col desde el tallo hacia la punta de las hojas. Deben usar su mano para evitar que las hojas se rompan. Continúa hasta que hayan terminado con la col y podrá obtener hojas de col en perfecto estado, lista para utilizarla. La col tiene grandes propiedades nutricionales y es muy utilizada en todo el mundo. Está compuesta principalmente por agua y otros minerales. Entre sus principales beneficios para la salud está la limpieza estomacal y las propiedades retuctoras. Miren, las hojas son separadas perfectamente de esta manera. Muchas gracias. Cortar la col por la migal primero, luego quitarla. Cortar el tallo, la parte no comestible. Cortar la col en tiras. Cortar la col en tiras. la carne de cerdo en repanadas calentar un poco el aceite primero saldear la carne de cerdo hasta que cambie de color reporber un poco poner un poco de salsa de soya agregar la cola reporber un poco y 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 Rociar con un poco de aceite de sésamo Reporber y servir caliente Ya tenemos listo este plato delicioso y fácil de preparar Gol con carne de cerdo Bienvenidos a Laosan, chao, hasta la próxima edición ¡Gracias! Laosan, chao, hasta la próxima edición